Toto Jiménez Y le decían sus amigos Los que pelearon en la guerra de Vietnam Arizona de su historia fue testigo Era originario de Morelia, Michoacán Fue incorporado en los marines de San Diego Se preparó para ser un combatiente Cumpliendo así un buen entrenamiento Después lo enviaron al área de combate Dio su vida para que otros vivieran Es la ley de los marines en acción Tuvo razón para que todos lo quisieran Porque salvó a todos su batallón Muerto en acción lo declararon aquel día Una medalla de honor por valentía Sus iniciales hay en Phoenix, Arizona Y un gran recuerdo en el pueblo de Morelia Dio su vida para que otros vivieran Es la ley de los marines en acción 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 La ley de los marines en acción